Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Dios los bendiga. Hoy seguimos con Conchita, nuestra madre Conchita. Y ella es difícil hablar de frases nada más, porque ella tiene frases, actitudes de vida y sobre todo frases de Jesús que hablaba muy claro con ella. Tanto así que Reyniero canta a la mesa, que es el predicador del Papa, el Cardenal Reyniero, dice que Conchita muy posiblemente sea la primera laica doctora de la iglesia. Y Jesús le dice a Conchita, vive por horas. Esto me parece maravilloso. Jesús le dice que cada hora sea como un eslabón de oro, de virtud y amor, en una cadena ininterrumpida hasta que tú te vayas al cielo y esa cadena nunca se rompa. Los hermanos, que son alcohólicos anónimos, logran liberarse porque viven un día a la vez. Ser libre del alcohol un día a la vez. Y lo son por decenas y decenas de años. Un saludo a todos mis amigos alcohólicos anónimos, que conozco mucho, victoriosos, día a la vez. Pero Jesús con Conchita es más específico. Vivir por horas, la hora presente. Como decía Santa Teresita, la hora presente es tan valiosa porque es la única que tengo para servir a Dios. Y pasa muy rápido. Entonces ten paciencia por esta hora. Sé humilde esta hora. Sé generoso por esta hora. Y así verás como la virtud se convierte en hábito. Ama durante esta hora. Conchita estaba pendiente de las campanadas del reloj. En esos tiempos, esos relojes grandes, de principios del siglo XX, que le decían a Conchita, ya terminó una hora de amor, comienza una nueva hora. Qué bonito vivir así, ¿verdad? Vivir por horas. No te angusties por el mañana. San Ignacio de Loyo le estuvo a punto de dejar de ser santo porque el diablo le decía, más nunca vas a pecar. Eso era pensar en el futuro largo. Eso acaba con cualquiera. Tú puedes ser feliz sirviendo ahora. Sé feliz ahora y vive por horas. Que el Señor te bendiga este día, hora a hora. Y que María hora por hora te recuerde, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Feliz día, feliz hora presente. Dios los bendiga. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.